Nos encontramos en la colonia Lomas de San Jacinto, perteneciente a la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola de Oaxaca de Juárez, en donde la tarde de ayer, debido a las persistentes lluvias que se han sentido en el estado de Oaxaca, hubo un derrumbe, en donde, acá a nuestras espaldas podemos ver que la tierra parte de un muro y piedras cayeron sobre una casa de lámina, en donde en ese momento se encontraba la señora María de Jesús Loaesa, de 34 años de edad, quien salió con muchos golpes y lesiones. Ella fue atendida en el hospital civil y este día nos cuenta su historia. La señora María de Jesús Loaesa Martínez pide ayuda para poder reconstruir su casa y su vida. Apela a la generosidad de la sociedad para donarle cosas y material de construcción para poder lograrlo. Ahora María es una sobreviviente. Fue rescatada por su cuñado y dos vecinos cuando se deslavó el cerro de Lomas de San Jacinto, en Santa Rosa Panzacola, y cayó sobre su casa, donde ella se encontraba. Quedó inconsciente, pero con vida. De rodillas, poniéndome mis botitas, y cuando de repente vi que tronó, trac, trac sonó, y se me vino de la lámina, me cayó la madera en la cabeza, y el castillo lármex me cayó en el pie, y perdí un minuto el conocimiento, no me acordé de nada. Pues, este, no, me tomaron unas placas, y tengo fracturas, este, ¿cómo se llama? No, no, esquince le dicen en el pie, en el pie tengo un esquince, este, una, algo cervical, me duele mucho la, sí, sí, me duele mucho la. Hoy da gracias a Dios, y pide perdón si hizo algún daño. Es tiempo de perdonar, dice, y volver a empezar. La colonia Lomas de San Jacinto se encuentra en la parte más alta del cerro. Momentáneamente la dejan dormir en una galera, en donde solo tiene un par de bolsas con algunas ropas que logró rescatar, pero ahora las necesidades son muchas. Pues, hasta ahorita no me han dicho nada, no me han dicho nada las autoridades. ¿Si habrá algún tipo de apoyo a alguna? No, no me han dicho nada, no me han dicho nada. ¿A qué se dedica usted? Pues, este, anteriormente yo con mi papá, el señor Nemesio Loaiza, les tirábamos los carros en la técnica uno, con los maestros, a los maestros en el estacionamiento. Yo ahorita estuve cuidando a mi sobrino, mi hermana me pagó 200 pesos cada quincena por cuidar a su bebé. María trabajaba limpiando casas y lo que le pagaba a su hermana por cuidar a su sobrino. Sin embargo, este accidente la dejó convalesciente, con lesión cervical, golpes en la cabeza y todo el cuerpo, un brazo y pie con esguince, y aunque su familia la cuida, sabe que son de bajos recursos y será aún más pesado para ellos ayudarla hasta que se recupere y pueda trabajar. Realmente yo le pediría a las personas que si mi familia paterna y materna les hizo algo, una disculpa, una disculpa, y en nombre de esta familia Loaiza Martínez que nos disculpen si alguna vez los ofendimos, y gracias por el apoyo que nos están brindando. Y ahorita lo que me preocupa es mi salud, que ella me recupere y una oración y una veladora que prendan a la Virgen. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.